No busques, permite que te encuentren. Tu número de teléfono tiene los mismos dígitos que los que estás marcando. Día tras día y que nunca marcan por ti. Piensa que, cuando alguien quiere, es capaz de remover cielo y tierra. Por estar a tu lado y hacer sentir bien. Arrastrarte y suplicar un cariño que no es sincero no es saludable ni a corto ni a largo plazo. Puede que ciertas muestras te lleguen a enternecer. Pero realmente la balanza está desequilibrada y deberás mirar con lupa. Aquellos motivos que te siguen manteniendo anclado en esta relación. Debes hacerte valer y tener claro lo que mereces. Tienes derecho a que te llamen y a que contesten tus llamadas. Puedes permitirte no extrañar a quien no te busca. Puedes permitirte no someterte al castigo de la indiferencia. De hecho, debes comenzar a valorarte y a quererte bien. Los milagros no suceden ni, como hemos dicho. El amor se debe demostrar y sentir, pero nunca implorar. Tu cariño debe ser para quienes te quieren, te aceptan. Y te comprenden sin juicios ni exigencias.